Ayúdala Ayúdala Que yo existo no le digas Es tu amante, es tu amiga La elegiste libremente Mientras yo te sonreía Te alejabas de mi vida Jamás dejes de amarla En su mundo búscala Si su estrella se ha perdido Va a otra y dásela Yo te ruego que la quieras Si la sentes como es Es un astro, un velero Una lluvia ya deseo por caer Ayúdala Pon un sol en su ventana Júrale que antes que ella El placer era la trampa Haz que brille en sus meguillas Siéntale cuando le hablas Ayúdala Y no te separes de ella Ya no tiene veinte años Aunque hablándolos parezca Sus hojeras maquilladas Sus hojeras maquilladas Son azules como el alma Jamás dejes de amarla En su mundo búscala Si su estrella se ha perdido Va a otra y dásela Te ruego que la quieras Si la sentes como es Es un astro, un velero Una lluvia ya deseo por caer Ruth La cantante Yo te ruego que la quieras Y la sentes como es Dale amor y comprensión Necesita de ti Por favor, ayúdala Yo te ruego que la quieras Y la sentes como es Ay, si su estrella se ha perdido Roba a otra en el camino Por favor, y dásela Ruth La cantante Y no hay quien me aborde Yo te ruego que la quieras Y la sentes como es Un tanto desorientada Vida desequilibrada Pero su corazón siente Y la sentes Tuve el aspecto Y la sentes como es Y la sentes como es Y la sentes como es ¡Vayaloads woes God, ama! Cristina Busa y Uk